Todo comienza así, hermana. Yo soy española, yo nací, me crié y crecí en España. Mis papás son argentinos, pero yo nunca conocí a Argentina, siempre toda mi vida estuve viviendo en España. Yo tenía a mi mejor amiga, que le vamos a poner Rebeca, yo tenía a mi mejor amiga Rebeca, y pues ella y yo éramos hermanas, hermanas, o sea, éramos hermanas de que desde chiquitas, desde enchinita, andábamos juntas para allá y para acá, que misma escuela, que mismo todo, o sea, para mí era de verdad como una hermana, sus papás me querían mucho y mis papás querían mucho a ella. Cuando Rebeca y yo cumplimos 18 años, porque éramos de la misma edad y estábamos en la universidad, lamentablemente falleció su papá. Pues la mamá de esta Rebeca era de Inglaterra, entonces se tuvieron que ir a vivir a Inglaterra y pues dejó el país donde yo vivía y nos separaron. La verdad es que a mí me dolió muchísimo separarme de mi mejor amiga, nos pegó demasiado, porque ella y yo éramos demasiado unidas, o sea, exageradamente unidas. Entonces cuando ella se va a otro lugar a vivir, pues para mí era, pues muy triste. Yo le dije, te prometo que voy a estar siempre para ti, siempre vamos a ser amigas. Y así fue hermana, la verdad es que siempre hablábamos, nos contábamos todo. Y pues pasaron los años y ella hizo su vida allá y yo hice mi vida, pues aquí en España. Mi amiga me contaba que estaba saliendo con un futbolista, pero que era la amante, o sea, que mi amiga era la amante porque resulta que este futbolista estaba casado. Y pues mi amiga estaba muy ilusionada y muy enamorada de este futbolista y yo le decía, amiga, yo mira, yo no soy quien para juzgarte, yo te voy a decir nada más con cuidado, porque pues la que puede salir lastimada eres tú. Él está casado y te puede dejar en cualquier momento, pero pues tú, tú qué, tú no tienes a nadie, ¿no? Entonces pues yo nada más trataba como que de advertirle que se cuidara. Y pues ellos siguieron juntos, entonces yo le desee suerte, yo estuve ahí para ella, para que cualquier cosa pues me dijeran. En el 2016, más o menos, hermana, mi amiga Rebeca me dice, oye, ¿por qué no vienes acá a mi país? ¿Por qué no vienes a verme? Porque yo tenía ya varios años sin verla. Y yo pues estuve ahorrando durante mucho tiempo y venía en vacaciones y dije, perfecto, sí, claro que sí, yo estaba súper emocionada porque me iba a volver a encontrar con mi amiga. Y pues hermana, por supuesto que compramos los vuelos y fuga, me fui para allá con ella. Pues llegó el momento de ver a mi amiga, yo estaba muy feliz de volver a verla. Yo me la estaba pasando como nunca, yo que andábamos para arriba y para abajo conociendo. Ay, no, hermana, una cosa espectacular. En eso me dice mi amiga, oye, ¿qué crees? Va a venir mi novio, el futbolista, para que lo conozcas. Resulta que va a venir acá a Inglaterra y pues va a venir con todo su equipo de fútbol porque van a jugar acá, no sé qué. Y yo como que, ah, bueno, pues está bien, amiga. Yo seguía sin aprobar esa relación, pero bueno, yo apoyaba a mi amiga. Hermana, pues total que el novio de mi amiga nos invita al partido de fútbol que iban a tener allá en Inglaterra y pues fuimos al partido y después del partido iba a haber una fiesta en un departamento. Una fiesta pues exclusiva, privada, de nada más los jugadores, ¿no? Iba a ir gente muy seleccionada, pues. Hermana, pues yo dije, bueno, ¿por qué no? No, pues ya andamos acá, pues que nos vamos a la fiesta, no, hombre, pasó un carrazo por nosotros, que el chofer, que la... No, 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 una cosa espectacular. Llegamos a la fiesta, pues estábamos que ahí, que baile, baile. Allá no ponía la chona, pero pues ahí estábamos bailando. Y en eso había un jugador ahí, le vamos a poner Joel, al cucaracho. Estaba ahí un jugador, Joel, y se me quedaba viendo, me echaba miraditas y yo así como que, o sea, hola, y ya está ahí. Y en eso voy al baño con mi amiga y me dice, oye, ¿le gustaste a Joel? Y yo, ay, ¿cómo crees que le va a gustar a un futbolista? Está muy guapo, o sea, no. No, de verdad, amiga, ¿le gustaste? Hermana, yo estaba soñada, yo dije, o sea, en mi vida ni por aquí me pasaba que yo, pues, le podía gustar a alguien tan famoso. Para esto conocí al novio de mi amiga. Y yo, pues, a estos muchachos, yo ya los había visto en la televisión, por supuesto que sí, porque eran muy famosos. Pero, pues, yo me hice como que, ¿se hace la que no me conoce? O sea, yo hice como que, no los conozco, no los conozco, no veo nada, no veo nada, porque, pues, te digo que el novio de mi amiga, pues, estaba casado. Entonces, pues, yo estaba ahí soñadísima que yo le gusté al futbolista y, aparte, estaba muy guapo el tal Joel. Joel empezó a hablar conmigo, empezamos a platicar. Mira, hermana, yo no te voy a hacer el cuento largo. No te voy a hacer el cuento largo entre bebidas, copas y bebidas, que nos metemos un cuarto. Y le besé, mira, hasta la sombra. Mira, que lo acabas de conocer, no me importa. No me importa lo que digas, no oigo, no oigo, soy de palo. Yo me metí con este muchacho, nos besamos y todo. Total, ya me voy a dormir con mi amiga, pues, con otra muchacha. Hermana, yo el día siguiente desperté y dije, ¿qué hice? Me besé, o sea, yo estaba procesando lo que había pasado. Dije, me besé con un jugador famoso, guapo. O sea, ¿qué está pasando? Hermana, yo no me la creía, yo estaba como de que... Y yo, o sea, yo tenía miedo, porque te digo que eran, pues, famosos. Entonces, dije, imagínate que me hayan grabado, que me metí al cuarto con este nombre. Hombre, yo, no, hermana, yo estaba con los nervios de punta. Y él dije, mi amiga, oye, nadie grabó. Y mi amiga, ¿cómo crees? Claro que no, o sea, esa fiesta fue súper exclusiva. Iba gente súper conocida. Y pues, no te preocupes, nadie te grabó. Y dije, bueno, bueno, ahí ya, todo perfecto. Pues, yo le pasé mi número de teléfono a Joel. Y, pues, obviamente, me empezó a mandar mensajes. Y me dice, oye, pues, ya nos vamos a regresar a, pues, a nuestro país. ¿Te quieres venir conmigo? Y yo, espérame, güey, pues, nos acabamos de conocer. O sea, yo sé que beso muy rico, pero, pues, aguántame, ¿no? O sea, le dije, espérame, te acabo de conocer. Obviamente, no. Entonces, me dice, ok, bueno, pues, espero verte pronto. Te voy a mandar un detalle ahorita. Hermana, como a la media hora llega un ramote. Mira, buchón se queda corto, ¿no? Un ramote enorme de rosas azules. O sea, hermoso. Yo estaba súper sorprendida. Pero también como que dije, a ver, dale calma, dale calma. Y mi amiga, no seas tonta. Me decía, no seas tonta. Aprovecha. O sea, pues, claro, mija, como tú sí estás aprovechando, creas que yo también, ¿verdad? Y tú te hundas, yo también. Y yo, no, espérame, pues, o sea, lo estoy conociendo. Yo no me quería ilusionar, hermana, porque, a ver, yo sé, es famoso, futbolista, lo que tú quieras. Pero yo me quería dar a desear también. Dije, pues, a mí no me importa que seas famoso. O sea, sí, pero, pues, yo también tengo lo mío. Entonces, tú también búscame, ruégame. Porque, pues, aquí, aquí los dos, los dos somos importantes. El hecho de que tú seas famoso no quiere decir que yo tenga que estarte rogando, ¿verdad? Mi hermana, pues, mis vacaciones se acabaron. Me regresé a España, a mi país. Y yo estaba, pues, mira, dándole vueltas al asunto, ¿no? Porque este muchacho, el Joel, el cucaracho, futbolista, me rogaba todos los días que, por favor, le diera una oportunidad de conocernos, de salir. Y yo, ruégame, ruégame. Yo decía, no, pues, es que déjame ver. Pero, pues, obviamente, yo sí quería, ¿no? Y yo dije, no, pues, que venga a ver, que se esfuerce, que se vea, que quiere conmigo. Porque, a ver, a ver, hermana, tú sabes que también los futbolistas por... No es por generalizar, pero las historias que me han mandado, pues, tienen de varias. Y yo no sé si sea cierto. Yo nada más digo lo que me cuentan ustedes, mis seguidoras. Pero yo dije, bueno, si este jugador es así conmigo, pues, seguro tiene a otras, ¿no? Entonces, dije, no, pues, que le cueste. Si quiere azul celeste, que le cueste, que venga y me busque y me ruegue. Ok, hermana, pues, agárrate porque aquí viene lo sabroso del chisme. Resulta que un día me manda mensaje y me dice, ¿qué crees? Que voy a tener partido en tu país. Y yo, ¿cómo? Sí, este, ¿quieres ir al partido? Y yo, no sé, no sé. Y le conté a mi amiga Rebeca. Le dije, oye, este, no, me dice, ve, porque yo sí voy a ir. Más te vale que vayas. Y yo, bueno, pues, claro, si voy a ir mi amiga, yo voy. Entonces, yo le dije, ok, perfecto. Y me dice, te voy a mandar unos boletos a la casa, a tu casa. Pues, pásame tu domicilio. Hermana, me llegan los boletos y una cadenita de oro. Mira, hermosa. Diciéndome que nos veíamos en la noche, no sé qué, después del partido. Así fue. Se terminó el partido, me fui a cenar con él. Y no vas a creer lo que me dijo. Le dije, oye, pues, ¿tú qué quieres conmigo, no? O sea, ya, hay que hablar en serio porque, pues. Me dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo estoy comprometido con otra. Yo, la verdad, estoy a punto de casarme con alguien más. Pero a la que amo es a ti. Y yo, no, pues, qué detallazo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que te vas a casar? Y cómo que me dice, sí, es que yo no la amo a ella. O sea, sí me voy a casar porque, pues, ya está el compromiso. Pero, pues, yo, la verdad, no la amo a ella. Yo te amo a ti. Yo le dije que no era posible. O sea, le dije, no, ¿cómo crees que yo voy a estar contigo? Y me dijo, es que, de verdad, yo no puedo romper mi compromiso porque no me conviene. Y tú vas a decir, ¿por qué sí es tan famoso como dices? ¿A poco no sabías que tenía pareja? Hermana, no sabía por qué él no hacía pública su relación. No subían nada juntos. No había nada en medios de comunicación porque la mantenía oculta. ¿Por qué? Mira, yo no sé. Yo no sé si se manejen así todos, pero en este caso, así fue. Entonces, por eso, yo no sabía que tenía otra chica. Y menos que estaba a punto de casarse. Ay, hermana, pues, yo le dije, ay, ¿sabes qué? Ya me voy, ya me aburrí yo de esta conversación muy guapo y todo, pero yo no quiero estar con alguien que ya tenga otra. El muy ridículo se me pone de rodillas a llorar. Por favor, es que yo te amo a ti. Yo no estoy enamorado de ella. Yo te amo a ti. Dame la oportunidad. Y yo así, mira, 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 mira. Yo enamorada no estaba, hermana, la verdad. Sí me gustaba. Eso no te lo voy a negar. Pero enamorada sí lo que se dice. Uy, qué enamorada yo no estaba. Total que dije, ay, ¿sabes qué? Pues sí, pues sí, voy a aprovechar. Voy a sacarle todo lo que pueda. Todo lo que pueda, todo lo que pueda. Ni modo, a facturar. Dijera mi amiga personal, Shakira. Yo dije, bueno, lo voy a aprovechar. Y ya cuando se case, ya ahora sí lo dejo. Y ahora sí ahí le digo, no, ya, ya. Adiós, ¿verdad? Y hermana, pues, así fue. Le dije, ok, te voy a dar la oportunidad de estar conmigo. Porque soy un privilegio. Hermana, los detalles cada vez eran más grandes. Más y más. Yo dije, hermana, voy a sacarle todo, todo lo que se pueda. Hermana, pues en el 2017 se me casa este cucaracho. Se casó. Y después de su, hermana, de verdad, al día siguiente de su luna de miel que me marca. Es que te quiero ver, ya sabes pa' qué. Y yo, ¿cómo, mijo, vienes de la luna de miel? Y no, no, o sea, no. Y yo, pues, bueno. Le dije, mira, ¿sabes qué? Ya, ya se acabó nuestro, lo que sea. La relación que tenemos. Yo ya no quiero estar contigo. Yo no puedo estar con alguien casado. Yo me aprovecho un ratito porque, pues, no estabas casado. Pero ahora que ya estás casado, no quiero estar contigo. Hermana lloró. Me suplicó. Me rogó. Me imploró que, por favor, no lo dejara. Y yo, es que no puedo. Hermana, me regaló un carro. Me daba detalles. Hermana, yo dije, bueno, caí. Caí, caí, hermana. Dije, bueno, está bien. Pues, me convertí en la amante. Hermana, me llevó al Mundial de Rusia en el 2018. Hermana, yo parecía la oficial de la mano. Yo estaba con él y viajaba a su país. Me quedaba con él. Andábamos de la mano en la calle. O sea, yo no entendía qué pasaba. De hecho, él me mandaba las conversaciones con su esposa de los pleitos que tenían, que nos dormían juntos. La esposa se quejaba. O sea, yo vi todas esas pruebas y vi que sí era verdad, que no estaban bien en su relación. Hermana, pues a finales del 2019 yo decido por fin terminar esta relación de amantes. Yo le dije, sabes que ya no puedo estar contigo y yo ya tengo a alguien más. Y realmente sí, yo empecé a salir con otro chico y yo ya no quería estar con él. Y dije, ya no quiero ser la otra. Muy, muy padre, muy chido mientras duró. Pero ya tengo una relación. No, hermana. Cuando se entera que yo tenía otro, el futbolista cucaracho le hablaba a mi novio insultándolo. De que no, que tú, imagínate. No lo puedo decir aquí, pero le hablaba feo, feo. Y yo así como de que, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hermana, en el 2020, yo seguía mi relación con mi novio, con otro chavito. En el 2020 me cae de sorpresa mi casa, el cucaracho futbolista con una cajita. Una cajita y un papel. Su acta de divorcio, ya se había divorciado de la esposa y en la cajita había una llave de una casa que me compró en Alemania. Estaba a mi nombre. Y me dijo, te regalo esta casa y ahora sí quiero estar contigo. Y yo dije, ok, voy a estar con él, pero no voy a dejar mi relación con el otro chavo porque no sé qué vaya a pasar. Hermana, pues, decidí irme a vivir con él a su departamento, a su país. Unas semanas. Yo dije, bueno, vamos calándole, vamos calándole. Te digo, yo no dejé mi relación con el muchacho con el que andaba, ¿verdad? Porque dije, a ver, vamos a ver qué pasa con este hombre. Si todo bien, pues ahora sí me quedo con el futbolista. Pues me voy ahí, todo muy bien al principio, pero mira, me duró muy poquito el gusto. Se metió a bañar, le agarré el celular y que le encuentro conversaciones con sus amigos. Mira, conversaciones horribles. De muchas chavas, de que esto, que el otro. Y dije, no, mi rey, yo, mira, todo ese contenido que me lo paso a mi celular. Dije, no, 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 no. O sea, conversaciones de que andaba con otra, que andaba con otra y así. Entonces, cuando salí de bañarse, le dije, ¿sabes qué? No quiero saber de ti jamás. No quiero que me hables jamás. Empezó a llorar y que no, pero que no sé qué. Y yo, mira, te voy a decir una cosa. Tú me vuelves a buscar o le vuelves a hablar a mi novio para insultarlo y yo voy a salir a la luz y voy a exponer todas estas conversaciones. Porque aquí al que no le conviene quedar mal con la prensa, ni en su país, ni nada, es a ti. Hermana, pues mira, con eso tuvo y se desapareció de mi vida. No me volvió a buscar. La casa que me regaló la vendí y ahora vivo felizmente con mi novio.